Muy buenos días amigos y amigas, pues la semana pasada no viste en las noticias otra madre, otra madre asesina matando a su bebé recién nacido. Fue una nota muy escueta en un telediario regional. Para esto no pierden el tiempo, si es una mujer la asesina lo ocultan, lo ocultan. En Barcelona una madre de 16, 17 años la detuvieron por matar a su bebé recién nacido y a la periodista que estaba dando esta información no se le ocurre otra cosa que decir, no claro, es que desde que cambiaron la ley las menores tienen que informar a los padres, pedir la autorización, no pueden abortar sin la autorización de los padres. A ver, ¿qué quieres que te diga, señora periodista? Si quieres ocultar el delito, pues no diga la noticia directamente, pero no vengas con cuentos chinos, ni rollos raros, que una asesina es una asesina y punto. Hablemos de falta de educación, falta de valores. Para follar todo el mundo sirve, pero vas a ser responsable no tanto. ¿Qué pasa? Que la culpa es de los padres. Mira, si tanto miedo tienes a tus padres, vas a, no sé, vas a un hospital, regalas al niño, hablas con los asuntos sociales y dices, oye, por favor, que no se enteren mis padres. Hay mil fórmulas más civilizadas que matar a un bebé. Es curioso, es curioso. Cuando el hombre es el asesino, toda semana, en todos los tres días, y venga, y venga, este día, bueno, salen imágenes sin pixalar. Cuando es una mujer, pasa nada. Es en menor edad. La culpa es de la sociedad. Venga, guapas.